La risa de mi mamá La guitarra que me dio papá Los amigos de mi niñez Todo eso lo guardaré La novia que me engañó El amigo que me traicionó La lección que no aprobé Todo eso lo votaré ¿Dónde está plano? Guardalo, guardalo ¿Dónde está plano? Guardalo, guardalo Vaya, vaya Los abrazos que abuela me dio Mi primer y fiel amor, el vecino que me cuidó Lo guardaré en mi corazón El ángel que me abandonó, el río que se secó Las penas que ahogaban mi fe, todo eso lo guardaré Anda, está bueno, guárdalo, guárdalo Pero disculpa que yo insista, lo bueno lo guardaré Lo que está malo, guárdalo, guárdalo Tantas veces que me equivoqué, lo malo lo guardaré Lo que está bueno, guárdalo, guárdalo Que tú quieres que yo haga, escúchame Si amor con amor se paga Lo que está malo, guárdalo, guárdalo Ya te lo dije en otra canción Que lo malo, lo fuego y lo negativo Lo que está bueno, guárdalo, guárdalo Pero cómo poder olvidar el beso de Jacinta Siempre la recordaré Siempre la recordaré Se formó Guárdalo bien, baja, llévalo pa' allá Llévalo bueno contigo Porque lo malo se va, se va Guárdalo bien, baja, llévalo pa' allá El abrazo de tu abuela, la que te lleva a la escuela Guárdalo bien, baja, llévalo pa' allá Cuantos misterios tiene la vida Que cuando empieza se va enseguida Míralo Guárdalo bien, baja, llévalo pa' allá Llévalo pa' allá Llévalo, llévalo Llévalo pa' allá Entonces llévatelo al pesimista y al prepotente Al que no quiere a su gente y el que no cuida su vida Y el que bebe sin medida y a lo chismoso Llévalo pa' allá, oye que siempre están tratando y tratando Llévalo pa' allá